Hey, espera, espera. Los Omnitrixes del reboot están bastante buenos. Quédate a verlo. Un agradecimiento especial a los miembros del canal. A Master Franco por ser suscriptor supremo y a Lancelot, Saúl Aguirre y Oscar Gutiérrez por pertenecer al club del Omnitrix. Recuerda que para ser mencionado en los videos, puedes unirte a cualquiera de estas dos membresías presionando el botón de unirse. Me ayudan a crecer y mejorar los aspectos técnicos y creativos del canal. Hoy tenemos para review al Omnitrix del reboot de la tercera temporada. Esos son los 5 puntos en los que nos basamos para hacer cualquier review y en línea este Omnitrix pertenece a la línea de los roleplay, que son los Omnitrixes, de la serie del reboot. Este es el Omnitrix de la tercera temporada con luces y sonidos. Se pareció bastante al FX y ahorita vamos a verlo. Este Omnitrix venía solamente en su empaque con algunas ilustraciones de los alienígenas y se presume que tiene más de 40 frases alienígenas y efectos de sonido. Bien, la neta es que yo le he picado y picado y así que tú digas 40, no he contado. Pero a lo mejor hay que picarle de otro modo, hay que picarle más, pero... Es en realidad un Omnitrix bastante bonito, sobre todo más para niños, pero aún así para tener una colección está bastante bueno y ahorita vamos a ver por qué. Este Omnitrix, para empezar, tiene muy buen tamaño. Está hecho con un plástico brillante y tiene esta correa de goma, que como siempre les digo, es un material bastante cómodo. Tiene este visor que, si se fijan, tiene esta placa de plástico transparente. No tenemos contacto directo con el núcleo de selección y podemos ver este polígono, este rombo, que es el que nos permite ver las siluetes de los alienígenas, igualito que el Omnitrix FX. Podemos ver a cada uno de los alienígenas, que en este caso son 10 y son también la selección que viene en el reboot, desde algunos de los originales, humungosaurio, Slapback y este... Rav, por ejemplo. Estas cosas no son botones, yo pensaba que sí, pero no están fijas y aquí de este lado tiene a la bocina, porque hubo el otro de alguien que me dijo que el sonido salía del núcleo de selección y yo, pues no manches, sale de la bocina que tiene. Tiene este switch de encendido y apagado que hace ruido en cuanto lo encendemos. Y por la parte de atrás, si bien la correa es cómoda por el material de goma, es incómodo que aquí el Omnitrix tenga puro plástico, eso hace que sude la mano y igual los niños se pueden llegar a lastimar, habría que ponerle algo de esponja o algo así. Pero en realidad está bastante bonito, los colores están bien. Me gusta la propuesta de este Omnitrix que el diseño sea blanco en su base, no así como los demás que eran verdes o grises, este tiene blanco y se ve bastante limpio. A continuación vamos a escuchar los sonidos de todos y cada uno de los alienígenas que tenemos para nuestra selección. ¡Cámbio de mi esponja! ¡No por todos, todos los enemigos! ¡Your muro lleno chino es aquí! No, 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 no. Y si lo comparamos con su hermano mayor, el Omnitrix FX, notamos que para empezar es de hecho más grande. Les digo que tiene un muy buen tamaño y es también más ancho. El Omnitrix FX se ve mucho más compacto en comparación. Pero pueden notar como en el Omnitrix FX tenemos contacto directo con el núcleo de selección. Y este tiene una protección de este plástico transparente. No entiendo muy bien por qué. Ambos nos permiten girar este núcleo de selección, presionarlo y también tienen su switch de encendido y apagado en un costado. Nada más que recordemos que el FX tiene modo de encendido, apagado y try me. Mientras que este solamente tiene encendido y apagado. Aquí pueden ver los tres modos del Omnitrix FX a su derecha y los únicos dos del reboot a su izquierda. También los dos son bastante fieles a lo que se muestra en el show. Podemos ver que el FX por su parte tiene la bocina a un lado del núcleo de selección y este, el del reboot, la tiene en una esquina. Pero los dos tienen su bocina visible, entonces no está oculta en el núcleo de selección ni mucho menos. No me equivoco al decir que para los que sean fans, fans, fans de los Omnitrix y de Ben 10, les encantará tenerlo exhibido en sus vitrinas. Ya puesta la mano, yo que soy un adulto, pues no se me ve chico, o sea, en realidad es una buena escala. Para los niños a lo mejor les queda mucho más grande, pero en realidad es un buen tamaño de Omnitrix. Además, si soy franco y si soy objetivo, debo decir que este tiene más funciones que el FX, porque el FX solamente nos mostraba este Omnitrix, o sea, aparte de que nos da luz y sonido, nos agrega frases de cada uno de los alienígenas, cosa que el FX no. Entonces, esto es un mérito que hay que reconocerle al reboot, que esto a los niños les va a encantar. El diseño del FX es más serio, más sobrio, y a mí me encanta. Sigue siendo mi Omnitrix favorito, pero este no le pide nada, está bastante bueno. Y para los que sean fans del reboot, porque sí los hay, les va a encantar, está bastante bueno. Es por eso que para mí este Omnitrix es un 9 de 10. Está muy bien logrado, tiene buen tamaño, buen pintado, tiene buena calidad en la pintura. No se despinta fácilmente, ni se ve que esté pintado así a lo loco, como algunas figuras del reboot. Y en general uso bastante bien junto a los demás Omnitrix de las demás series. Y hemos llegado ya a un punto en el que hemos visto bastantes Omnitrix del reboot, así que ya puede comenzar a discutirse cuál es Omnitrix favorito. Porque aunque este tiene luces, sonidos y frases, también hay otros que aparte de todo eso se desarman, o que tienen unas imágenes más grandes de los aliens, no sé. Yo sigo teniendo mis dudas entre el Omnitrix y el Creator, pero es que este está bastante bueno también. Si ven, no lo deje ni de este, yo lo compré en una convención de juguetes, ya lo compré usado. Pero aún así está en excelente estado y es por eso que decidí adquirirlo para mi colección. Comenten si les ha gustado, si tienen estos Omnitrix o cuál tienen, y cuál es su favorito, ya sea del reboot o de cualquier otra serie. Porque es que entre tantos que hay, se hace bien difícil elegir. Cuídense mucho, nos vemos muy pronto. Yo soy Luis Gabriel, bye.